Estimados estudiantes, en este instante vamos a revisar el balance de comprobación que se presenta también en la contabilidad gubernamental. Está estructurado de 10 columnas, dos de ellas son de carácter informativo, como es el código y la denominación de la cuenta. Luego las siguientes 8 columnas, que están de par en par, tenemos los saldos iniciales con su debe y haber. Los saldos iniciales no es otra cosa que el registro del asiento de apertura, que es el asiento número 1 en la contabilidad gubernamental. Entonces aquí vamos a encontrar los activos, los saldos iniciales de los activos pasivos y patrimonio. Luego tenemos las siguientes 2 columnas, que son flujos. Los flujos son los movimientos deudores y acreedores que han tenido todas las cuentas durante el ejercicio fiscal. Pueden ser de ingresos, pueden ser cuentas de gastos, la creación de nuevas cuentas de activos, etc. Entonces los flujos son los movimientos débitos y créditos que han tenido las cuentas durante el ejercicio fiscal. Las sumas no es otra cosa que sumar el saldo inicial más los flujos. Así, saldo inicial deudor más flujo deudor nos da la suma de débitos. Luego, saldos iniciales acreedores más flujos acreedores nos dan las sumas créditos. ¿Qué objeto tiene la suma? Es lograr tener el total de sus saldos iniciales y todos los movimientos que han tenido las cuentas, tanto en el debe como en el haber. Y por último, los saldos finales. Los saldos finales del balance de comprobación es otra cosa que la diferencia entre las sumas débitos menos las sumas créditos nos da como resultado el saldo. Este saldo, por su naturaleza, en los activos son deudores, en los pasivos acreedores, en cuentas de ingresos son acreedores y las cuentas de gastos son deudores. Pero como ustedes conocen, el término del ejercicio, las cuentas de ingresos y gastos también se cierran, así como también las cuentas por cobrar y cuentas por pagar según el cierre de las cuentas que están determinadas en la contabilidad a cerrarse al finalizar el ejercicio económico. El balance de comprobación es un documento que nos permite verificar y controlar los movimientos y los saldos que vamos a presentar al final del ejercicio económico en los estados financieros. Buenas noches.